Queridos amigos de Clau y Canela, bienvenidos. Hoy vamos a disfrutar el exquisito chaturrián en mantequilla de cilantro. Es una preparación deliciosa, amigos. Espero les guste. Comenzamos con su preparación. Iniciamos por dejar desde el día anterior afuera de la nevera 250 gramos de mantequilla. La vamos a agregar a un bol. Vamos a agregar un manujito de cilantro que esté bien picadito. Y se lo vamos a agregar a la mantequilla, los 250 gramos de mantequilla derretida. Agregamos media cucharadita de ajo molido, ajo en polvo, sal y pimienta al gusto. Y vamos a mezclar toda la mantequilla con el cilantro. Y la saco, que quede bien integrada, bien integrada. Vamos agregando sobre papel film. La vamos enrollando, cosa que le vamos dando como la forma de cilindro. No de círculo, sino de cilindro. Y ya, estando hecho el cilindro. Lo cerramos bien, le cerramos las puntas y lo procedemos a meter al congelador. Unas dos o tres horas. O si no, de un día para otro. Y así queda nuestro rollito de mantequilla envuelto en papel film. Y lo cerré con pavilo. Procedemos a meterlo al congelador. Entonces, para hacer el chaturian, he comprado kilo 700 gramos de lomo de aguja. Nosotros la llamamos lomo de aguja. Puede ser solomillo o lomo, como ustedes le quieran decir. Le voy a echar la sal, agregar la sal por todos los lados, por lado y lado. Y la pimienta. A gusto de ustedes, les gusta bastante, poquita, ya eso es a gusto de ustedes. Pero les recomiendo salpimentar. Que es muy importante que la carne esté salpimentada. No exagerada, no. Y la vamos a dejar por lo menos una horita, hora y media, para que ella coge su gusto. Voy a rebanar en lomitos. Para después ponerlos en mantequilla y en aceite y hacer el chaturian. Ya vemos como quedó cada filet o lomito. Le vamos a agregar un poquito de sal por lado y lado y pimienta. Para que no nos vaya a faltar sal en ninguna parte de nuestros solomillos o lomitos del chaturian. Ya en una sartén precalentada. Vamos a poner 5 por ahora, 5 lomitos. Los más grandecitos. No los vamos a voltear hasta que ellos estén por este lado. Si lo queremos, el término medio lo dejamos 4 minutos o 5 minutos por cada lado. Ya dependiendo del gusto de ustedes. Los dejé 5 minutos. Lo voy volteando, miren como van quedando de ricos. Y los dejo por este lado también 4 o 5 minutos. Para que quede la pelina en medio. Así que me gustan a mí. Si ustedes lo quieren más sacaditos por dentro, pues lo pueden dejar 6, 7 minutos por cada lado. Mientras se están asando los lomos, los solomillos o las rodajitas, como le quieran decir. Hemos sacado, miren está toda congelada. La mantequilla, la mantequilla la había dejado por 3 horas. La cortamos. Y la empezamos a desenrollar. Entonces ya quedando completamente destapada la mantequilla, la vamos a partir en rebanaditas. Y estas son las rebanaditas que le vamos a poner encima al chaturrián. Y miren amigos, la deliciosa receta de chaturrián con mantequilla al cilantro. Uy, que delicia amigos. De verdad que jugosa, tostadita por fuera. Y esa salsa que le da la mantequilla al derretirse, le da un sabor, un contraste espectacular y delicioso. Gracias por haberme acompañado en este video. Nos vemos en uno próximo y que Dios los bendiga grandemente.